muy buenas amigos amarios hoy estamos desde un lugar inédito un lugar diferente hemos venido al buque hospital que está en santa mata y hay que recordar que este buque hospital que se encuentra acá en la ciudad de santa marta viene o es perteneciente a la armada de eeuu hoy es el tercer día en operativos de este buque hospital y vamos a darle un pequeño recorrido en los que nos pueden enseñar de lo que es todo este buque y todas las operaciones que están realizando ah 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 Buenos días, yo me llamo Blas Capera, soy sargento primero del ejército de la Reserva Activa, me vine a hacer una operación de los párparos, una atención excelente y buena Y buena la labor que están haciendo a nivel mundial para la gente, porque aquí sinceramente en Colombia los servicios son malos Bueno aquí a bordo del buque, el Comfort, estamos en una misión humanitaria que va a tomar aproximadamente 5 meses Estamos en la quinta visita, el quinto país que estamos visitando de 12 Estamos ayudando a pacientes humanitarios saliendo de Venezuela, pero también a los pacientes de los países que estamos visitando Tenemos todos diferentes tipos de servicios médicos, aunque sean los campamentos en tierra, pero también a bordo aquí del buque Tenemos aproximadamente 900 personas a bordo Bueno, el primer país que visitamos fue Ecuador, después fuimos para Perú, visitamos Costa Rica, Panamá y ahora Colombia Mi nombre es Antonio Martínez y estuve aquí en el buque, o estoy todavía en el buque por una operación obligada Me ha parecido muy estupendamente, la gente muy bien calificada, mucha atención buena, hermosa ¡Suscríbete al canal!